Donald Trump, ustedes se estarán preguntando, reaccionó, porque el alcalde de Nueva York saltó al tiro. Esto es un ataque terrorista, no me vengan con cosas, no me digan lo contrario. Y finalmente el hombre tenía información privilegiada y se confirmó para todo el público. Vamos a llegar a ese punto. Pero Donald Trump no se quedó atrás y en los esfuerzos logíticos para tratar de entender esto. Ojo, hay que decir que estamos con un nuevo Donald Trump. Después de lo de Norcorea, este hombre, que le disparó a través de redes sociales a todo el mundo, hasta el Papa incluso, ha estado bajando cambios en su ferocidad. Así que hoy día un poquito más cauto, así como ese discurso más bien espiritual, donde mencionó 25 veces a Dios con respecto a lo que se pasó en la masacre en Las Vegas, se manda algo contundente, pero también hasta diplomático. ¿Qué escribió Donald Trump después de este hecho terrorista ya declarado en la isla de Nueva York, en Manhattan? Lo siguiente, habla el presidente. Dice él, en Nueva York, en New York City, parece otro ataque realizado por una persona muy enferma y trastornada. Lo está comparando con el de Las Vegas. Las fuerzas del orden están siguiendo esto de cerca. Él no se casa, él no dice esto es ISIS. Sin embargo, la persona que cometió acto terrorista, sí, él se vinculó directamente, por palabra y por escrito. Y, ojo, hay que decir que ISIS todavía no lo ha vindicado, pero lo va a hacer, sí, claramente. No va a perder la oportunidad, menos alguien que mencionó a la... De todas maneras, no cabe la menor duda que lo tratan de hacer con el hombre de Las Vegas también y que, obviamente, era un volador de luces. Entonces, entendemos que también lo hemos hablado en este mismo programa, que ISIS, precisamente, entre los huracanes, los terremotos y el conflicto con Norcorea, necesitan mantenerse arriba de la pelota. O sea, necesitan hacer ruido, necesitan justificarse, necesitan que el miedo no baje. O sea, imagínense, todos andaban teniendo últimamente más miedo por la película IT que por ISIS. Entonces, si han dicho, está ganando un payaso por jugar en una película. Entonces, necesitan hacer estos actos. Sí que, obviamente, en las pocas horas más, yo creo que lo van a vindicar. Pero, como pueden ver, Donald Trump no es que le baje el perfil, pero lo vincula como que es un acto como lo que dice Lama. Un loco que se arrancó con los tarros y que, por mucho, lo que yo leo en tres líneas acá, es que, aunque él menciona a ISIS, él dice que estamos investigando. No, todavía no lo tenemos tan claro. No, que me pasa con los dichos de Trump, me pasan muchas cosas. Bueno, ya sabemos que se maneja a través de Twitter, tiene sus formas que son bien particulares. Pero siento que hay una especie de mea culpa, como tú bien has dicho, de alguna forma, como una doble lectura de que ahora... No es que se retracte, pero ha bajado por lo menos dos cambios. Pero también tiene que haber tomado un poquito una conciencia de que ha sido una persona sumamente provocador. No digo que él esté provocando esto, pero me parece que en el último tiempo... Perdona, ¿cuántos atentados que habíamos visto en los últimos meses? No, se arrancó. No estamos hablando de a largo plazo. O sea, acá ha habido muertes, víctimas fatales, personas que viven con miedo, personas vulnerables caminando por la calle. No, 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 nada.